Buenos días, tengan todos ustedes aquí en esta nueva información en el canal de Somos Campechanos y Somos Política en Facebook. Tenemos actualización sobre la masacre en la escuela de Ubalde, perdón, en Texas. Y vamos a leer esto que nos pasaron la información. El asesino de los niños en la escuela tenía solamente 18 años y se llamaba Salvador Ramos. Él le disparó a su abuela antes de ir a la escuela donde asesinó a los niños. Esto es muy importante, señores, porque prácticamente en Estados Unidos cumples la mayoría de edad, que son también 18 años. Lo puedes cumplir hoy, ya lo cumpliste y ya puedes sacar, comprar armas de poco alto, grueso, calibre, sin ninguna explicación. Así están las leyes en Estados Unidos. Son leyes que dicen que lo compres para tu protección, pero ¿quién va a comprar dos armas de grueso calibre para una protección? Cuando para la protección de una persona normal, en cualquier lado, puede ser una de esas cortas, chicas. No necesitas metralletas de grueso calibre, pero bueno. Otro punto, dice, policía reporta que tenía más armas en su carro. El muchacho no nada más traía dos, traía más armas. El joven no subió a Instagram fotos de las armas antes de realizar la matanza. Sí, habíamos comentado en videos anteriores que el muchacho le mandó fotos a personas que, al menos dicen ellas, esas personas que no conocían muy bien a este hombre, a este muchacho, y le respondían porque tenían miedo de que pase algo. Entonces ellos solamente le respondían a lo que él subía en su Instagram y mandaba por mensajes directos. Los 14 niños asesinados tenían entre 7 y 10 años. Qué terrible situación, dice, los niños eran de segundo, tercero y cuarto grado. Y como les repito, eran 14, en el momento el reporte es de 14 heridos, pero ya sabemos que fueron 22, 18 niños, 18 niños, no, 19, y fueron dos maestros. El tirotero de hoy, en ese tiempo, es uno de los más mortíferos de estos últimos años en las escuelas de los Estados Unidos. El presidente Joe Biden, ya había hablado también ayer de este video, de esta información, que hablará a su nación en las próximas horas sobre la situación del día de hoy. Ordena bajar las banderas a media hasta después de la masacre en la escuela de Texas. Y pues aquí estamos dándole la información, la foto del muchacho hispano, también, o sea, no es estadounidense. Miren ustedes. Ahí están las armas. Su Instagram era salve8dor. Y pues ahí está. Señores, la información es muy difícil, ¿verdad? Es difícil ante la situación que está viviendo ahorita Estados Unidos con esta gente. No sabemos qué puede pasar el día de mañana en estas escuelas, no nada más en Estados Unidos, sino que también se reportó un joven en el Estado de México que también quería hacer este tipo de cosas que de verdad solamente los jóvenes replican y replican lo que ven y lo que juegan en los nuevos juegos que están saliendo, que son de masacre y de muerte. Ahí alertan y hacen que el muchacho desarrolle esa frustración de querer matar a todos y ganar y hacerlo ahora en la vida real. Señores, hasta que un padre tenga que estar parado todo el tiempo mientras su hijo esté en la escuela, él afuera de la escuela, está cañón. Está demasiado fuerte porque la información es esta, que se hizo viral de momento. Un padre que fue voluntario en la escuela de Texas cuida la entrada para vigilar a los niños. Se reportó que hay un señor que estaba parado afuera de la escuela de mi hija esta mañana cuando la dejé, dijo uno de los padres también que estaba viendo qué hace un señor ahí. Pensé que tal vez estaba esperando que lo llevaran esta tarde. Cuando regresé, todavía estaba parado ahí. Así que llamé a la escuela y pregunté qué estaba haciendo. Y obviamente se ofreció como voluntario para vigilar la escuela. Es otro padre que se ofreció como voluntario para vigilar la escuela. Eso literalmente me alegró el día y quería agradecer a ese caballero por hacerlo porque creo que es muy valiente y tranquiliza algunos de nuestros corazones y mentes. Aquí está la persona que le tomó la foto en su auto mientras la otra persona estaba parada en la entrada de la escuela. que es también otro papá que están preocupados porque pueda pasar algo con sus hijos. Pero déjenme decirle que esta imagen es muy difícil de entender porque prácticamente eso es lo que tenemos que hacer. Vigilar nosotros mismos por nuestra propia cuenta. ¿Qué pasa con el gobierno de los estados en cualquier lado del mundo cuando pasa este tipo de situaciones? ¿Por qué no hay vigilancia cuando hay este tipo de cosas? ¿Por qué no hay gente especializada en cuidar áreas en donde hay mucho, mucha gente? En este caso donde están los niños. No podemos fingir que no hay nada y que esto pasa nada más una vez en toda la vida. Y no es cierto. Acaba de pasar lo de la masacre también ahí mismo en Estados Unidos otra masacre anteriormente hace más de una semana a una semana de que pasó lo de esa masacre viene ahora lo de los alumnos. Y en la otra semana ¿qué va a pasar señores? Mientras la policía no se encargue de investigar y de dar a conocer lugares, los puntos rojos en los que pueden pasar este tipo de situaciones y se den la tarea de acordonar o de patrullar por esos lados no va a estar tranquila la gente. De verdad se lo digo, no va a estar tranquila la gente. Y qué bueno por esta persona que se puso a a vigilar no nada más a su hija o hijo sino a toda la escuela. Tal vez lleve un arma también pero legal y tal vez lo utiliza para este tipo de situaciones que se suscitan mucho en Estados Unidos en Estados Unidos desde que las armas son legales los únicos que han hecho este tipo de cosas son jóvenes jóvenes que han jugado los juegos más macabros que se pueden existir juegos de balaceras juegos de como el free fire y no digo que sean malos sino que no va para cualquier tipo de joven en este tipo de juegos y bueno para no seguir diciendo otras cosas nos vemos en un próximo video amigos hasta luego chao